Los quiero, los quiero, los quiero, los quiero Estar alejado de ustedes no quiero Disfrutar de la vida es lo que prefiero Abrazar de nuevo y es lo que yo anhelo Te dije madre mía que iba a brillar Si quieres queriéndome llegó la paz Acá con Diosito no me porto mal Perdóname mamá si te hice llorar Pero si te confieso por una vez más Te quise abrazar, te quise abrazar Pero ya no se pudo, ya no se pudo Y por mi vida me puse a pelear Pero el tiempo se me fue a acabar Te pido perdón por todas las veces que yo a ti te hice enojar Yo en la calle, tú desvelada rogándole a Dios Que nada pasaran a buenas y malas siempre tú estabas Y unos consejos que siempre me dabas Disculpa que fita si no más no entraba Mi mente sureña no se quedaba Pero te proseguro que yo las amaba Tanto amor en mi nuevo entraba Por eso Dios a mí me llamaba para que yo Déjala cuidar a las mujeres más lindas que yo más amaba Mi madre y mi hermana Mi madre y mi reina Tú mi princesa Mi linda güerita con tanta belleza Un poco diferente Pero así te quiero De todas las güeras a ti te prefiero Abrazarte de nuevo Es lo que yo anhelo Los lindos momentos que dan el recuerdo Tu cabello bonito de color amarillo Tus ojos azules Y yo no los olvido Sabes que te quiero Y también te miro Cuando tú sonríes Yo también sonrío Yo también sonrío Para mis carnalitos Evi y Carlos Los quiero, los quiero, los quiero, los quiero Estar alejado de ustedes no quiero Disfrutar de la vida Es lo que prefiero Abrazarte de nuevo Y es lo que yo anhelo Perdóname Evi Perdóname Carlos En esta vida no quise dejarlo Pero no se me agüiten De acá yo los guachos Pórtense bien No anden mal los pasos Para que en la vida No haiga fracaso Cuando a mí me extrañen Miren esa al cielo Y nunca olviden que yo Si los quiero El amor de tu madre Viene primero Cuídeme mi reina También mi princesa Extrañale tu amor Que no haiga vergüenza La vida se acaba Se va de sorpresa Y esta va En memoria Armando García A.K.A. Kranz Descanse en paz carnalito A rato